Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Qué Importa, recordando el día de hoy a Verónica Toussaint, nuestra queridísima amiga y además talentosísima colaboradora. Y ahora los vamos a dejar con un poquito de las mejores frases de Verónica Toussaint, donde yo no estoy seguro si la regó, las inventó, lo hizo por jorobar o qué. Lo estaba haciendo ella. Y nada más decir que te queremos, Verónica, te querremos, Verónica, te recordaremos, Verónica, y estás aquí siempre. Muchas gracias a Verónica Toussaint. Gracias por todo, Toussaint. Gracias, Vero, te queremos. Vero, tu belleza física siempre fue la más pequeña de todas tus virtudes. Prometo recordarte siempre con una sonrisa en los labios, así igual de grandota como la tuya. Donde sea que estés, Vero, te mando un muy fuerte abrazo. Bueno, gracias. Y con ustedes, Verónica Toussaint. Yo nada más quiero decir que Maussaint es un farsante. ¿Qué? ¿Pero por qué dices eso, Toussaint? Porque me nació. Hay que ser muy tontos. Es un dron, es un juguete. ¿Qué? No se ama mona. ¿Eh? Se ama muñeca. ¿Qué te pasa? Es que todavía tenemos muchos chistes muy buenos. Y ya se va a acabar el programa. Que le hagas la mezcla chiquita, tesorita. Vas muy bien, pollito lindo. Marte lento, diámbito. ¿Cómo? ¿No? ¿Qué futuro le espera a una reina de belleza? Ay, la presidencia, el medio del espectáculo, casarse con un rico o pura madre. ¿Qué? ¿Pura madre? A mí se me hace que lo engancharon mal y no lo agarraron de la defensa, sino del escroto. No, 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 no. Qué bonito es ese momento de que cumples 15 años y el hielo seco está por las escaleras. ¿Eso es lo que vamos a ver? No. No sabemos qué es lo que vamos a ver. A ver, jálame un dedo. No, mejor vamos a lo que sigue. Hoy te encuentro increíblemente atractivo. Eduardo, yo no, pero muy buenas noches. Muchas gracias. Todos nosotros, todos ellos, todos te queremos, Verónica. Tú los conociste, a cada uno de ellos les regalaste sonrisas y a todos nos hiciste muy felices. Por eso te queremos brindar este aplauso. Te queremos, Verónica. Gracias. Gracias.